Ayuda, salva amigos astronómicos de todo el mundo. En el programa de hoy, profundizaremos en un descubrimiento fascinante hecho por el telescopio espacial James Webb. Este increíble instrumento de observación nos está ofreciendo nuevas y emocionantes revelaciones sobre el universo, y esta vez, las noticias involucran una galaxia de explosión estrella que está en medio del frenesí de la formación de estrellas. Esta galaxia es AM82, más conocida como la galaxia Seagr. La velocidad de la luz de la Tierra AM82, utilizada hace unos 12 millones de años, es una galaxia relativamente cercana, lo que la hace más fácil de observar en detalle. Debido a la intensa actividad de formación estelar en su núcleo, esta galaxia ha sido el objetivo de muchos estudios para comprender mejor cómo se forman las estrellas. Los astrónomos apuntan a James Webb a la galaxia, una tarea desafiante, ya que la formación estelar ocurre dentro de las densas nubes de polvo y gas opacas de los telescopios ópticos convencionales. Gracias a su visión infrarroja, James Webb fue capaz de penetrar en estas nubes, revelando detalles anteriormente invisibles. Durante las observaciones, capturó imágenes increíblemente detalladas de filamentos de gas y polvo en el núcleo de AM82, revelando estructuras asociadas con el viento galáctico. Este viento es una corriente de material que se expulsa de las galaxias, impulsada por la rápida formación de estrellas y la explosión de supernovas. El viento galáctico contiene componentes calientes y fríos que juegan un papel importante en la formación de novas al afectar el entorno circundante. Sin embargo, estas declaraciones también plantean nuevas dudas y misterios. Los astrónomos han descubierto hidrocarburos aromáticos policíclicos. Y, en áreas inesperadamente lejos del núcleo de la galaxia, estas partículas de polvo deberían haber sido teóricamente destruidas por las condiciones cálidas del viento galáctico. Además, se observó PHS durante el flujo después de la gasificación, lo que contradijo las expectativas de los científicos. Los hallazgos son intrigantes porque desafían la comprensión actual de cómo estos compuestos se comportan en los entornos extremos de las galaxias, ya que están compuestos por estos nuevos compuestos. Las preguntas sugieren que los científicos a menudo se encuentran con nuevos misterios al intentar responder preguntas sobre la formación de estrellas. Y esto es algo positivo, porque cada nuevo descubrimiento impulsa más investigación y avances en el campo de la astronomía. Ahora, los astrónomos planean utilizar otros instrumentos de James Webb, como la espectroscopía, para seguir estudiando el M82. La espectroscopía les permitirá analizar con mayor precisión la composición química de las galaxias, ayudando así a elucidar los procesos que están sucediendo allí. Además, los científicos planean observar otras galaxias similares a AM82. Al comparar las observaciones de varias galaxias Tabusta, esperan identificar patrones y descubrir los misterios de la formación de estrellas. Este tipo de investigación es esencial para mejorar nuestra comprensión de cómo se forman y evolucionan los sistemas estrellos y planetarios, incluyendo los propios. Si te gusta este video, no olvides dar a ese que te gusta, suscribirte al canal y dejar tu comentario. Juntos combatimos la difusión de la mala ciencia en Brasil y promovimos la astronomía. Aquí siempre buscamos traerles los últimos descubrimientos y descubrimientos del universo, fomentando el interés en la ciencia y el conocimiento del universo hasta el próximo video, continuemos juntos explorando los misterios del universo. ¡Gracias!